Vamos a Nueva York, donde las autoridades de la ciudad expresaron su satisfacción por las cifras arrojadas en el programa de documento de identificación, el cual está cumpliendo ya seis meses de haber entrado en vigencia. Para los que no saben, el ID New York City, iniciativa del alcalde Bill de Blasio, es un sistema de identificación que provee el gobierno para todos los residentes y que permite acceso a todos los servicios que provee la ciudad, sin importar cuál sea su estatus legal. Cualquier persona mayor de 14 años ya puede inscribirse para obtener una. En Nueva York, nuestro periodista Carlos Guillén nos tiene el informe. Desde su incorporación, las autoridades de la ciudad han inaugurado 26 centros de identificación de este programa, el cual da un documento a estadounidenses y a inmigrantes legales, pero también a quienes ingresaron o permanecen en el país de manera ilegal. Entre los beneficios que ha traído es permitir a los indocumentados abrir cuentas de banco, ingresar a edificios públicos, obtener descuentos en eventos organizados por la ciudad, entre muchos otros. Que, bueno, ahora no tengo problemas para recoger a mis hijos en la escuela, el tiempo de ahorita que viene el verano, pues, llevarlos a los eventos donde, pues, puedo tener descuentos que antes pagaría más. Con apenas seis meses de funcionamiento, casi un cuarto de millón de personas se han beneficiado de este plan, y un gran porcentaje de registrados ha sido la comunidad inmigrante, la cual ya cuenta con este documento que, si bien no da estatus legal, les permite beneficiarse como cualquier estadounidense. Sin embargo, en una ciudad con ocho millones de residentes, las cifras de los jóvenes registrados son preocupantes, pese a los incentivos que este programa presenta. Pero solo alrededor de mil quinientos jóvenes neoyorquinos han inscrito para la tarjeta. Queremos animar a los jóvenes neoyorquinos mayores de 14 años a venir y obtener su IDNYC. La meta inicial está en llegar a los 500 mil registrados para final de año y ampliar los beneficios que hagan más atractivos a este plan.